La siguiente canción se llama Un Crimen Más y San Ramón Sin razón para de soñar A tu edad ya no hay realidad Disparar siempre una vez más Sin prisión solo hay compasión Un Crimen Más No volverás Un Crimen Más No volverás Sin perdón Las manos sin atar Comulgar y sentir la sueldad Disparar las mentes desgarrar Sin prisión con un alma de dolor Un Crimen Más Un Crimen Más Sin perdón Sí No volverás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!